Ya, nos encontramos aquí junto a nuestro pastor Felipe Tobar para hacerle algunas preguntas de ping-pong. ¿Cómo estás, mi pastor? Muy bien. Ya, ping-pong, pregunta corta, respuesta corta. ¿Ya? ¿Listo y preparado? Ya, ¿himno favorito? Varios, pero voy a elegir uno, La Bonda de Dios. Mi vida ha sido buena. Ya, ¿equipo de fútbol favorito? Colo-Colo. ¿Cuánto lleva en la iglesia? Hartos años, toda mi vida. ¿Cuánto? 31. Ah, no quería decir. ¿Qué le pareció el servicio de hoy? Muy, muy lindo, muy, muy lindo, muy bendecido, una linda presencia de Dios, un lindo tiempo. A pesar del frío se siente el amor de Dios aquí en este lugar. Ya, ¿qué le diría a los que todavía no conocen a Jesús? Que así como en todas las cosas de la vida siempre le damos oportunidad a distintas cosas, que le dé una oportunidad al Señor. Que se atreva a acercarse a alguna iglesia, a nuestra iglesia le hacemos la invitación y que se atreva a conocer al Señor y su vida va a ser bendecida. Amén. Y por último, ¿a quién nomina para el próximo ping-pong? A mi mamá, a la pastorita. Ya, muchas gracias a mi pastor. Hasta luego. Amén, que Dios les bendiga. Chao. 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 Chao.